Vamos ahora a ver el partido de Alicante entre el Hércules y un Alcorcón que venía de golear al Deportivo de la Coruña. En el Hércules la novedad era la presencia de Aganzo, David Aganzo en el once titular. Aganzo que da un paso extraordinario. Pues lo vamos a ver ahí. Qué bien. Para Carlos Calvo. Marca el 1-0 en el 31. David Aganzo es muy importante. Se está... Cuando consiga estar en un mejor momento de forma... El Hércules... Aquí como da la pausa, el tiempo suficiente para esperar a Carlos Calvo. Fíjate después con el interior... El Hércules, Kiko, con Aganzo, con Divo Rivas, con Abel Aguilar, con Thiago Gómez... Con Thiago Gómez. Y se recupera, estaba lesionado también de la rodilla el año pasado. Tote. Efectivamente, Tote. No me salía. También cuando se recupera, son jugadores muy, muy importantes y que le pueden venir muy bien al Hércules. Tiene muchos recursos y además... Muchísimo. Gustavo, hay que decir que solo le han hecho tres goles en seis partidos. Eso es algo que...